bien estamos de retorno a través de la deportiva y ahí está un remolino en el campo de juego para que ustedes lo vivan en vivo y directo se lo va a comer al árbitro se lo comió no más vuela algo bueno una cosa más espero que no llegue por acá que sostener todo lo que tenemos en nuestro lugar el remolino primera vez que se viene un remolino y 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